Y abro la puerta del cuarto de Rafaela y me encuentro con Pepe González Calato. No pues cosita, estoy comiendo. A ver, a ver, ¿mi tía Rafaela y Pepe volvieron? ¡Rafaela está loca! Tener a un González en la familia es una pesadilla. Bueno, debiste haber tocado la puerta antes de entrar. Rafael es mi hermana y yo puedo entrar a ese cuarto cuando me da la gana. Bueno, así son los González, mamá. Y pensar que yo estuve casada con uno. Si tú no lo estuvieras. Permiso. Ahora me sabe mal el salado. Ay, ya, ya, olvídense. ¡Oye, no, mi chico! ¡Juel, no, mi chico! Por favor, sí, quítale algo, permiso para que éste se la casa, por favor. ¡Fernandita, Fernandita, tenemos que hablar! ¡Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó! ¡Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó! ¡Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó! ¡Cosito! Dime que es... Tú que veo que es una visión. No puede ser que el horrible niño con cara de pez esté en mi casa. Buenas, suelitas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ex suelita? ¡Cosito! ¡Hola, gente! ¿Qué quieres, Joel González? Así que, Ricoalá está en Miami, ¿no? ¿No? En Alaska, ¿no? ¿No? Gracias, sí, Ted? Miami, ¿qué quiere decir este tipo? Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Si te mentí fue para molestarte, Joel. Oye. Además, no quería que encuentres a mi hermanito. ¿Algún problema? Bueno, ahora que lo pienso bien, no, no, no. No, no hay ningún problema. ¿Y sabes por qué? Porque ni tú, ni tu familia se salieron con la suya. Mira, por las puras me diste pistas falsas. Claro que me duele un poquito que Platanazos haya metido un viajesazo, ¿no? Por las puras. Pero igual te voy a pedir el cheque, ¿no? Porque que la hace, la paga. ¿Terminaste? No. ¿Sabes dónde está tu hermanito? No, no sé. Pues yo sí. Y no tengo Alaska ni Miami. Escuchen bien, ¿no? Nicolás es ahora un... simple González. ¿Le duela que le duela? ¿Qué quiere decir este tipo? No entiendo nada. Nicolás de las casas. Ahora duerme en mi sofá, pues, exorita. Mentira. Eso es mentira. Solo lo dices para molestarnos. ¿Así? Mira. Molestarte, ¿no? ¡Ay, bolsón! ¡Ya, chao, chao, chao! Ya, va. Venga, venga. Estoy bien, pasa el cheque. Venga, venga. Estoy sometido. Venga, venga, venga. Venga. Nicolás no puede estar en la casa de los González. Mamá, ya lo hizo una vez. Además, anoche estuvo aquí. ¿Qué cosa? Sí, vino por un poco de ropa. No puedo creerlo. Solo hay una manera de comprobarlo. Lo veo y no lo creo. Joel tenía razón. Estos policías esquivó en las montadas. Bueno, y ese fue en el momento en que, cuando yo estaba observando la aurora boreal, es que ocurrió el asunto. Apareció el lanuc frente a mí. ¿El qué? ¿El lanuc? Así se le dice al oso polar en el lenguaje inúico. Sí, sí, sí. También aprendí a contar hasta cinco, pero eso ya se los cuento de otros momentos. ¿Y cómo era el oso polar? Ah, el oso polar era una cosa enorme, de dos metros y medio. Sí, 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 se presentó frente a mí con los dientes afuera, así... ¿Qué hiciste? Bueno, grité y ahí me fui corriendo al iglú. ¿Al iglú? Sí, claro. ¿Y entraste al iglú? ¿Y los del aire de hielo también estaban ahí? Nicolás, al igual que mi tío Raúl, se ha convertido en un González. Nicolás está siendo responsable, Fernanda. Y a mí me parece muy bien. Bueno, a mí también, pero mi nona, mi nono y mi mamá no piensan igual. Bueno, tarde o temprano tendrán que aceptarlo, pues. Además, míralo tú misma. Él está feliz con su nueva familia. Ya ven que no era mentira lo que les decía. Nicolás es uno de los nuestros. Es uno más del clan González. Tres horas por la Grecia, Nicolás. ¡Jipirín! ¡Rá! ¡Jipirín! ¡Rá! ¡Jipirín! ¡Rá! Y tú, tú también pudiste ser uno de los nuestros, Fernandita de las Casas. Pero no supiste aprovecharlo. No supiste sacarle jugo al apellido. ¿Qué cosas dices, Joel? Empieza, Fernandita, por favor. Admite que me extrañas, extrañas ser mi esposa, la señora de González. Joel, tú tienes que serte de él. Estás grave, de verdad. ¿Qué, qué, qué? ¿Me vas a decir que no sientes nada por mí? A ver, a ver. ¿No? Oh, bueno, sí. Sí siento algo por ti. Ya lo sabía, ya. Bueno, a ver. Si será, te ve. Suéltala. Suéltala, hijita. Suéltala. ¿Siento? Lástima. Desprecio. Ganas de golpearte. Sí, claro. Todo eso lo dicen de la boca para afuera. Ah, pero bien que por dentro estás que arde de amor por mí. Tus ojos me lo dicen. Tus ojitos no me engañan. Esos ojitos hechiceros. Dicen que te mueres de amor por mí. Estás completamente enamorada. ¿Y ahora qué te dicen mis ojos, Joel? ¿Qué te dicen mis ojos, Joel? ¿Qué te dicen mis ojos, Joel? ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! Tranquilízate. El cojín no tiene la culpa de nada. Me imagino que es locura de la culebrita nena y... Peter, ¿puedes traerle un coñac a mi mujer? Cosita, tienes que aceptar la realidad por más dura que sea. Así es, mamá. Nicolás ahora tiene otra familia. Es un González. ¡No! Nicolás es un de las casas Picasso. Que va a tener un hijo de una González. Mamá, entiéndolo de una vez. No puedes hacer nada al respecto ya. ¡Sí, sí puedo! Si Nicolás quiere ser un González, va a tener que renunciar a su apellido. ¿Quieres que Nicolás se cambie el apellido, mamá? Voy a hablar con Rora del Cross para que comiences a trabajar en eso. Cosita, Nicolás es tu hijo. ¡No! Nicolás ya no es mi hijo. ¡No! 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 Cris, ¿por qué tenemos que hablar aquí en el cuarto de tu mamá? Este es el único lugar de la casa donde podemos conversar. ¿Tu cuarto? No, seguramente está Montserrat y mi tía entra y sale. Bueno, pero yo creo que tu mamá se va a molestar si nos ve acá. Nicolás, tranquilo. Le pedí permiso a mi mamá para estar aquí. Ah. Sí, siéntate como en tu casa. Bueno, está bien. Oye, no te eches en la cama. ¿Cómo es que no, Gris? Me acaba de decir ponte cómodo y en mi casa me he hecho así. Pero era un decir. Nicolás, cala que esa silla. Pero... Está bien. Definitivamente tengo que encontrar un trabajo pronto y alquilar un departamento. Porque no creo que puedas seguir durmiendo en un sillón ni estar sentado en esta sillita. Lamento mucho que tengas que dormir en el sillón. Pero son las reglas de la casa. Y mientras vivamos aquí tenemos que respetarlas. Sí, entiendo, entiendo. Espero que encuentres trabajo pronto. Conseguir trabajo no va a ser un problema. ¿No? No, Gris, para nada. Mírame, por favor. ¿Ah? Tengo buena presencia. Tengo estudios universitarios. Tengo un apellido de abuelengo. Y sobre todo, tengo contactos. ¿Y qué vas a hacer? Ah, muy fácil. Voy a llamar a amigos, aunque sus papás tienen un montón de empresas, para que me coloquen, no sé, en una sugerencia o en el peor de los casos, una jefatura. ¿Así de fácil? Sí, en mi caso es así de fácil. Estoy seguro que para mañana a esta hora ya tengo trabajo. Ay, vas a ver. Nicolás ya no es mi hijo. Y hablaré con mi abogado para que lo obligue a cambiar su DNI por el de Nicolás González González o como él quiera llamarse. Mamá, ¿no crees que está siendo muy radical? El hijo de la culebrita andina no llevará ninguno de nuestros apellidos. ¿Ni siquiera el pampañaupa, mamá? ¡Ese no es nuestro apellido! Hernandita, no alteres a tu mamá. Cosita, mejor vamos al cuarto para que te recuestes y te relajes un poco, ¿ya? Quiero ser, ñoba. Ya, va. Empecemos acá. Respira, cerra los ojos. No puedo. No puedo, no puedo. Si puedes, si puedes, concéntrate. Vamos, cosita. Mira. Cosita, respira, respira, vamos. Venga. Ya, vamos, vamos. Ven, 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 cuñaditos. Pepe. Pepe, ¿no podías ponerte pantalón? ¿Para qué? Si estamos dentro de la gato. Además somos familia y ya confiaste. ¿Has sido una Isabela? Eso es demasiado por un día. Ya, ya, tranquilízate. Respira, vamos. Vamos al cuarto mejor. Permiso, no mires. No mires. No mires. Vamos. Vamos. Peter. ¿No tendrás algo como para calentar? El desayuno me ha quedado chicón, mi hermano. Y después de la jornada de anoche, he amanecido con un filomeno bravo, bravo, bravo. Pepe, Peter. No seas mala gente y prepárame algo así rapidito nomás. No me molesto si es un tacu-tacu con su bité y su huevo montado, ¿eh, compadre? ¿Ya? Servicio en la habitación. Reciela. Chao, Fer. Chao, Fer. Estoy empezando a odiar a los González. Recién. Permiso, voy a preparar un tacu-tacu. Ya pasamos bien, ¿ok? Se formó la rumba. Porque... ¡Suscríbete al canal!